¿Aló? Jimmy, lo siento mucho, no puedo seguir contigo, me cansé de ti Perdóname Chao Ya lastimando el corazón, diciendo que tú ya no me quieres, que ya te olvidaste de mi amor Y ahora por ti me toca llorar, me toca sufrir, me toca llorar Me toca sufrir, me toca llorar Ay, 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 no me lastimes más mi corazón Diciendo que tú ya tienes otro, ahora prefiero quedarme sin ti Bebiendo y tomando, es mejor así andar de parranda junto a mis amigos Embriagarme de olvido, para no sentir Me toca sufrir, me toca llorar Me toca sufrir, me toca llorar Y es que por ti sufro Mónica, allá en el espinal Ay, 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 recuerdo aquellos tiempos cuando tú me besabas Y ahora dices que ya no me quieres, que ya no me quieres, que ya no me quieres Pongaste a lo sucio con mi corazón Y ahora por ti me toca llorar, me toca sufrir, me toca llorar Ay, 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 no vale la pena seguir contigo así Porque ahora me pagas con esta traición Mejor yo decido, seguir así solo Bebiendo y tomando, por nadie me jodo Mejor yo decido, seguir así solo Bebiendo y tomando, por nadie me jodo No voy a sufrir, no voy a llorar 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 ¡Gracias!